Hola Borgo Quien sabe, este sonido del micro se va y se viene ¿Del Arcadia? No Siguiente Una pipa Quarter ¿Qué? Una pipa Una pipa Tal vez. Pues ya empezamos top 8 lado de Winners, porque Baldo quería jugarla de una vez, no quería irse a fumar. Iban a jugar Kedian aquí, pero ya los mandaron a los Telecillas. No sé por qué empezaron en Final, unos Vans a ruido raros. Pero bueno, históricamente, pues Baldo tiene la ventaja aquí, lleva ya más sets ganados que Monty. Aunque Monty haya empezado ganando cuando llegó a Monterrey, ya a Baldo le agarró la onda a los Icees. Y Monty pues cada vez le tiene más miedo a los Spaces. Pero Wobling. Wobling legal, aún aquí en Repon Millie. Algunos se quejan. Aquí es cuando Monty debería tener un grab, pero se pone a jugar muy defensivo. Y ahora quiere atacar, pero ya se le fue todo el ritmo que traía. Después del Wobling es cuando debe presionar más. Y adiós Lana. No, yo creo que ya cortados. Y que se vaya a otra stage. No sé si esta es 3 de 5 ya. Sí. Estas ya son 3 de 5. O sea que tal vez veamos otras dos Finals de Destination. Que a Monty le encantan. Aquí gana Baldo. Gana Baldo y yo creo que veremos otra vez Final porque Monty. Ahí veamos un grab, pero no agarra el regrab. Son cosas que de verdad no puede fallar ahorita. No tiene presupuesto para estar fallando esas cosas ahorita, la verdad. Digo, a mí me agarra y me hace regrab siempre. No sé qué le pasa. Mando. 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 Bueno, mientras se juega Top Ocho aquí, en todas las demás cm3 de Neex esta jugando el Arcadeon, que es Single elimination. Entonces. Tendrán algo rápido. Tal vez veamos las finales de Arcadeon aquí. No. Puerkeada. Esta se ve más difícil. Ya tiene ventaja de dos cus. Buen día ahí. Se va arriba Muy bien, el Shine por arribita Como dice Link Lo que deben hacer todos los Foxes contra Monty Pero que hayan un Wobling Vamos a la Wobling Cam Wobling Cam Wobling Cam Ahorita Es que cuando le mueves Vale verga el stream Que vas a poner Cuanto Goku 20 Contra CPU Y a Sponja no está en el Arcadian ¿Qué pedo? ¿Cuáles? No hay loser Es Arcadian Sí, porque todavía tienen que jugar ellos Para contra ti Vas contra el que gane de Mako Y el otro vato Ellos dos Es la primera Del Arcadian Del El top 8 Pero todavía no Ganó Monty Ganó Monty Ya no vi por estar hablando con Victor Legal Bueno, ahora vamos a ver otro stage Que no es Final Si pudiste verlo en el Cell Bueno, aquí vamos ya uno a uno Monty Baldo Ya no estuvo tan mal Que típicamente es un Rape ¿Quieres comentar Goku? Sí ¿Quieres comentar? Sí Les estaba diciendo que si perdí a Monty otra vez Íbamos a ver Final otra vez Pero no sé cómo ganó Me distrajo Victor Y ganó una Monty La pelea por la bocina Mira, mira Envergados por la bocina Ni decían que no Pero aquí están todos Esto es un kill ya Ya, ya se muere Ya pégate Monty Ojalá va a haber 234 Banea esta verga ya Verga baneada Pero igual mucho porcentaje Y ya le quita el stock Opsmash a 70 Y muerto el Ice Climber Ya, aquí es Daldemonti Necesita un Regrab Pero no sé qué hizo ahí Vea, haz tiempo Para que lleguen al No me escucha Ya está en la zona Uno y uno Y uno y uno Cambiando de target Como debe de ser De verdad No hay mucho que pueda hacer Ice Climbers Contra esta Se le fue todo el cancel Y Monty no hizo nada Creo que esto nos dice Que no hay chance De comeback En este match Un grabcito Contra el árbol Que llegue Nana Que llegue Nana Y se escapa Se va Tiene un grab Pero con el árbol ahí enfrente No puede concretar Nada Pensé que le iba a cargar Un nuevo smash ahí La verdad con dos grabs Está viable esto Pero No, ya no Cortaos ¿Cuánto? ¿3 de 5? ¿2 de 3? ¿Cuánto era esta? ¿2 de 3 o 3 de 5? ¿3 de 5? ¿3 de 5? ¿Ahora sí que me decías? Ah, que contra quien voy Que si es contra sí ¿O qué pedo? Ah, no sé Me imagino que sí Porque están ellos dos En Winners ¿Vende 100? Ese es el Arcadian Pero sí vas contra mí Porque están ellos dos Sí, supongo ¿Verdad? No, no puede ver Sí, ahorita se cambió ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero sí vas contra mí Sí, ¿verdad? No, siempre vamos Contra aquí Contra Zauri Sí, vamos Bueno, aquí estos tíos Pensaron que era 2 de 3 Pero estos 3 de 5 Entonces siguen jugando Van 2-1 A favor, Baldo No más que no No estamos moviendo nada Porque llega la gente Y dice Contra quien voy Contra quien voy Gente ¿Es verdad que está en internet Por una razón? Ahora sí Actualizo el score Lo borgo No sé si Dreamland Fuera una buena opción Porque Aquí Baldo Tiene todo el espacio Del mundo Para truquearse a Monty Yo también he pensado Que Dreamland Es bueno Contra Fox Pero Cuando te toca Baldo Es otro pedo 2-1 Sí, ya lo que lo dice Monty necesita Este kill ya Y luego un wobbling Para seguir vivo Está jugando Los trades Pero no le están saliendo Muy bien A su favor Me informan que Turco Perdió contra Mr. Graves Usando Zelda Que buen arcade Que buen wobbling No activen No activen La wobbling Cada mi tiempo Pero Ya tiene una oportunidad Monty Ay Dios No Comentario bias Venga Venga Monty Venga Monty Gigi Nana Tenía una oportunidad Cuando lo tenía Offstage Pero Creo que Ese forward Me era la mejor opción Para pegarle A Illusion O si era buena opción Pero lo hizo Muy cerca De la orilla Y debe ser Con un poco Más de spacing Aquí Monty Solo intenta Sobrevivir Porque Si gana esto Baldo Ya Se va A losers Uy Que buena colgada Aquí ya Baldo Solo está jugando Con él Oh Oh Colgados Oh Follow Follow Nah Es el Firefox No Mames Ya lo tenía 3-1 3-4 1-2 3-4 1-2 1-2